¡Suscríbete al canal! Me he sentido una mujer completa, feliz. ¿Más que cuándo fuiste madre? La cosa es ser madre. Y otra cosa es ser mujer. María Aragón. ¿Cómo? Pensé que eras... ¿Y la rentería? Sí. Joder. ¿Cómo te va, tía? Bien, bien. ¿Ya estás? Es guapísima. Bueno, como siempre, la verdad. Yo bien, bien. Bien. Qué sorpresa, ¿no? Verte aquí. Sí. Estás impresionante. ¿Tú crees? Sí. Tú también estás muy bien, en serio. Gracias. ¿Pedazo buga? Es de mi marido. Ah, qué bien. ¿Tienes niños? Dos. Niño y niña. Ah, la parejita. Sí. Tuvimos suerte, la verdad. ¿Y tú qué? ¿Hijos? Sí. No, no, no. Yo libre. Vamos, que nunca lo veí demasiado claro eso. Estás a tiempo, ¿no? A tiempo, sí. Pero vamos, que no lo sé. Jesús y yo es que lo teníamos muy claro. Lo de formar una familia, digo. Sí, eso está muy bien. Sí, sí. Esperamos que yo no lo veo para mí. Ya. No, no me veo madre. Yo vivo la vida. Me gusta tu bolso. Es un regalo de mi marido. Jesús. Sí, Jesús. Qué bien. ¿Y sabes algo de alguien? Pues no. Bueno, sí, Rosa Fresnillo. ¿Rosa? La veo de vez en cuando, sí. ¿Qué tal le va? Bien, bien. Tres. ¿Tres? Tres hijos. Ah. Ya, ya. ¿Y tú qué? ¿Te casaste? Y me divorcié. Ah. ¿Y desde cuándo? ¿Desde que el hombre es hombre? No, no. ¿Que desde cuándo eres puta? Pues no llevo la cuenta, María. ¿Así que eres puta? Sí. Tú eres puta. Mi marido se va de putas. ¿Y ahora qué le digo yo a mis hijos? ¿Y a mis padres? Voy a ganar, Fede. Vamos a ver, criatura. Poder puedes. Porque físicamente nadie te impide transportarte de aquí a allí. La pregunta sería más bien si debes. Y la respuesta es no. No debes. Pon la mesa. Tenía 27 años. Bueno, algo sí, ¿eh? Pero fíjate. Me acuerdo más de lo que no hice que de lo que hice. Ya. Porque tú eres un bicho raro. Me acuerdo de con quién no me fui a la cama que me tenía que haber ido. Y de que no quería probar el hachís por si me hacía dita para toda la vida. Ya ves tú. Del viaje por Europa que no hice. Y de Santi. Él me pidió la mano y le dije que no. Pero te casaste con él. Claro. 10 años después, cuando ya no nos queríamos. Pero ese fue el desastre que fue. ¿Aceptas a Lucía Fernández como tu legítima esposa hasta que la muerte o el divorcio os separen? Sí quiero. ¿Estás seguro? ¿Cómo? Que sí estás seguro. Hombre. Yo creo que han merecido la pena, ¿no? Todos los esfuerzos que se han hecho porque está resultando un programa increíble. Yo creo que han hecho la pena, ¿no? Yo creo que han hecho la pena, ¿no? Yo creo que han hecho la pena, ¿no? Yo creo que han hecho la pena, ¿no?